Preguntas y respuestas. ¿Qué es Overvoice? Overvoice es una marca profesional, un branding, donde cuando colocas Overvoice en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, overvoice.com, tú encontrarás la misma marca, el mismo look, los mismos colores. Entonces, netamente es eso Overvoice. Ahora, ¿qué hay detrás de todo ello? Pues el servicio profesional de la voz. Porque si digamos que se te ocurre hacer un video especial para que tu empresa celebre tantos años o simplemente para dar a conocer los servicios de tu empresa, pues dices tú, quiero una voz y no cualquier voz. Quiero una voz profesional. Así que vas, ingresas a Overvoice.com, revisas el contacto, chateas conmigo. ¿Cómo es todo ese proceso? Pues así de simple. Mira, te voy a mostrar acá, estás viendo, una serie de chats que hemos tenido con un cliente, que es a propósito el último video que publicamos ya en esta semana. Y esto es el diálogo que hemos tenido. Una vez ya hemos coordinado con el cliente, hay muchas veces que no tienen idea de lo que necesitan. Y nos dicen, pues, es que yo quiero algo, pero todavía no sé qué. Y ahí va también parte del branding nuestro, de poderle dar al cliente ideas. Escuchemos. Te comparto ahí cuatro cortes del audio. Analiza ahí cuál más o menos se acerca a la necesidad que tienen. Listo. Entonces, una vez que el cliente ya tiene un poquito más claro a través de nuestros consejos, a través de nuestro apoyo, nosotros ya procedemos al desenlace final porque sí se nos hace más fácil que el cliente ya tenga la idea clara de lo que necesita, de nuestra voz, de nuestro talento. Y nosotros se nos hace mucho más fácil porque ya nos adaptamos a una canción, a un estilo, a un ritmo de voz. Sí, quedamos al final que el cuarto es el que nos gusta, marca país, marca ciudad, ¿no? Una vez sucedido todo esto, ingresamos a cabina, grabamos, abrazamos una nueva normalidad. ¿Qué hacemos el día después? Pedernales posee paisajes abiertos impresionantes, hoy funcionales para los tiempos que vivimos. Gracias a 54 kilómetros de hermosas playas, verdes montañas y diversidad de alternativas funcionales, Pedernales tiene el potencial para que familias, grupos de amigos y viajeros disfruten con libertad y seguridad. En el Día Mundial del Turismo, en Pedernales, fomentamos experiencias seguras. Una vez grabado el audio, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Pues, limpiarlo. Respiraciones, clipeos y nada más. Nos enviamos el audio, pero si el cliente nos dice, ah, yo a ver, dale colocando un poquito de ecualización, compresión y por último, dale colocando una musiquita. Nosotros con todo el placer del mundo lo hacemos porque también sabemos producción, pero esa es otra demanda económica que tienen que cubrirte porque estás haciendo de productor. ¿Cómo quedó todo este trabajo? Te lo presentamos a continuación. Muchas gracias. Overvoice.com, Overvoice.com, redes sociales Overvoice, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, consulta por interno. Ahí está mi WhatsApp expuesto para que en cualquier parte del mundo donde te encuentres puedas solicitar un demo. El demo es gratis, es que como te dicen, yo tengo una idea de una voz, de un proyecto, pero quiero presentarlo con tu voz a ver qué tal dice el cliente o yo quiero escucharlo con tu voz a ver qué tal se ve. Entonces, tú me pasas un libreto, nosotros grabamos ese demo, lógico, mandamos ese demo en baja calidad y posiblemente muchos profesionales lo envían con pisadores, por ejemplo, por debajo. Narras una historia, demo. Una vez que digan, ok, me gustó el estilo o qué tal si cambiamos esto, movemoslo de acá, nosotros ya procedemos a el grabado final y ahí sí ya mandamos el audio con toda la calidad del caso. Depende de la productora, pues solicitará WAP o MP3 u otros formatos. Listo. Ya saben, sugerencias, comentarios en la parte de abajo. Estamos siempre para poder cubrir todas esas expectativas que ustedes tienen y poder aclarar todas las dudas. Chao. Abrazamos una nueva normalidad. ¿Qué hacemos el día después? Pedernales posee paisajes abiertos impresionantes. Hoy funcionales para los tiempos que vivimos. Gracias a 54 kilómetros de hermosas playas, verdes montañas y diversidad de alternativas funcionales, Pedernales tiene el potencial para que familias, grupos de amigos y viajeros disfruten con libertad y seguridad. En el Día Mundial del Turismo, en Pedernales fomentamos experiencias seguras. Gracias. 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 Gracias.